Hola a todos Vamos a estar trabajando con nuestra alma Con nuestro cuerpo, con nuestra mente Vamos a decirle y a pedirle perdón Por todo el daño que le hemos causado Vamos a soltar ese sentimiento de miedo De angustia, de preocupación Ya no está Te voy a pedir que iniciemos Con tres respiraciones Con tres inhalaciones y exhalaciones La primera La segunda Y la tercera Bien Voy a estar Al tiempo Que voy quitando todas las energías que llegas a tener Todo el miedo Toda la preocupación Quiero que te visualices En tu mejor versión Sin miedos, sin ataduras Siendo tú Vamos a empezar ¿Qué? ¿Qué? Quiero saber Quiero poner Siente tu cuerpo Que se va sintiendo Más ligero No te presiones Y disfruta del proceso Todo va a estar bien Ya estás acá Estás a salvo Visualízate como una persona exitosa Feliz Completa Llena Y todo lo malo que alguna vez sentiste Por un momento se desvanece Todos los errores que has llegado a cometer Ya no están Ya no están en tu mente Ya no están en tu mente Ya no ocupan espacio en tu mente Porque te han hecho crecer Y te han hecho mejorar Perdónate Perdónate Y no seas duro contigo misma Porque hoy gracias a todo lo malo que has cometido Todos los errores Hoy eres quien eres Y debes de sentirte orgulloso de eso Que nadie más te diga Que no es así Ya te vas sintiendo mejor Poco a poco Poco a poco Eres una persona inteligente Eres una persona valiosa Y eres una persona que merece Ser feliz Merece tranquilidad Y es una persona que merece Tu cuerpo descansa Tu cuerpo está en paz Todo lo malo Se desvanece Todo lo malo Se va Tienes Tristezas por acá Hay que desecharlas Y miedos Y miedos Como todos Te voy a pedir que de nuevo Me ayudes Hacer tres respiraciones La primera La segunda La segunda Con calma La tercera La segunda La segunda La segunda La segunda debajo Cástro El cuerpo se va sintiendo menos pesado El cuerpo siente Que ya no hay miedo Que ya no hay dolor Porque estás aquí Eres fuerte Y puedes con todo lo que venga detrás de ti Todo lo que está por llegar No tengas miedo A veces es complicado Tener miedo Y ocultarlo Por querernos vernos fuertes Pero créeme que Cuando las cosas son para ti Son para ti Y no hay nada Ni nadie que pueda quitarte lo que es tuyo Y tú eres tuyo Así que Nadie te puede quitar eso Nadie Hoy te quiero pedir Que así como te perdonas de ti mismo También perdones a los que te hicieron daño Porque todo el rencor que llegas a tener Que por acá veo que tienes Solamente te está afectando a ti Mírame 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 Y de verdad Prométeme De que vas a hacer lo posible Y lo que esté en tus manos Para cada día mejorar Porque sé que eres capaz de hacerlo Confía en ti Y creo en ti A veces A veces las personas Somos incapaces de ver Lo que somos Porque otras Deciden Lo que somos Y les damos el poder De decirnos Quienes somos Y nuestro valor Pero el valor Que tienes Solamente es el que Tú te das Así que Hoy quiero pedirte Que todo el rencor Que tengas acumulado Lo saques De tu sistema Que confíes Y que no te dejes Llevar por los malos Pensamientos Ni Las malas Intenciones Rodéate de personas Que te porten Cosas buenas Positivas En fin Creo que ya estás Sintiéndote un poquito mejor Te deseo Que tengas Un excelente día Un excelente tarde O una excelente noche Descansa Y respira Sigue adelante Que todo va a estar bien Te abrazo Y te apapacho Desde acá Bye